Mario 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 Luigi Mario Mario Chucho Fonse es kumbia ya 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 Muchachos, baile la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia sin madera, que es el baile suavezona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta, la baila toda la zona La cumbia sin madera, que es el baile suavezona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La bailan con el gigante, la baila toda la bandota La cumbia sin madera, que es el baile suavezona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia sin madera, que es el baile suavezona La cumbia sin madera, que es el baile suavezona Muchachos, baile la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia sin madera, que es el baile suavezona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta, la baila toda la zona La cumbia sin madera, que es el baile suavezona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La bailan con el gigante, la baila toda la bandota La cumbia sin madera, que es el baile suavezona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Vamos a bailar 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 la cumbia emociona Gracias.